Trigésima octava fiesta nacional de la Baña Cauda en Calchín Oeste, Córdoba. El próximo domingo 17 de julio, a partir de las 13 horas, usted disfrutará de la mejor Baña Cauda del país. Con todo el humor del Popo Llaveno. Y llamó el viejo Rigudotti. Muchachos, vean que se les prendió fuego el tractor. Manténgalos prendidos que ya vamos. Recordando al trío San Javier, actuará Destino San Javier, el legado del famoso conjunto. Todo el baile y diversión con el Grupo Santana. Elección de la Reina y como cierre y broche de oro, la actuación de Chévere con el turco Julio y Rubinio. No lo olvide, domingo 17 de julio en Calchín Oeste. Reservas, a partir del 5 de julio, a los teléfonos 03532 495031 o 495178. ¡Los esperamos!